Buenos días, sí señor. Lo que pasa es que el día 2 de enero me encontré con mucho ahogamiento en mi pecho, con mucha taquicardia. Fui a la UCI del Salado, me dijeron que era un ataque al corazón, me hicieron comprar una droga carísima, de la cual no me dieron ni una pasta, ahí tengo esa caja. Volví el 4 de enero otra vez por urgencias y así me la he pasado. Desde enero hasta esta mañana, a las 5 de la mañana que llegué a mi casa, no me ponen cuidado porque es cirugía de nariz y que porque tengo ansiedad, que porque tengo depresión, eso no es de eso, simplemente mi ahogamiento me deja que no puedo comer, me toca tomar cosas licuadas, mucha agua porque ya de tanta deuda que me han dado se me deterioró un riñón y ellos no, nada, o sea que se espere porque el otorrino está viajando, que se espere porque le aplazamos la cita con internista e inyecciones 35 mil pesos cada 8 días o cada 3 días porque es lo que me quita como el ahogamiento. Entonces yo quisiera como que me prestaran atención, sé que de esto no me voy a morir, pero es tedioso, es horrible, entonces necesito que me ayuden, por favor. No, por lo que me está sucediendo no puedo volver a trabajar en lo mismo, ya que si me hacen la cirugía descarto toda la posibilidad de trabajar en lo que estaba trabajando, que soy estilista profesional. Porque me dice la doctora, la última que me vio muy profesional, ella me habló sinceramente, me dijo que esto se produce, esto ya viene de años. En diciembre hice muchas queratinas y eso me activó, me dañó mis fosas nasales y es lo que pasó por las queratinas, entonces por ese caso no puedo volver a cortar pelo, nada que se llame de peluquería. Si me hacen la cirugía ya, olvidarme de esa situación. Es más, la doctora que le comento que fue muy profesional me dijo que no podía estar en lo frío, no puedo comer paquetes de papas, gaseosas, huevos, nada que me dé alergia porque eso es lo que me produce el ahogamiento hasta que me hagan la cirugía de distrofia de cornetes. Tengo que estar con inhaladores súper caros, tengo que estar con gotas automedicadas para que yo pueda respirar. Cuando se me acaba como el medicamento, el efecto, entonces ya vuelvo y empiezo a ahogarme y es tedioso, siento que me voy a morir. Entonces ya mi riñón está mal, ya ellos no me van a curar, me toca a mí sola porque ya eso me dijo el doctor, que el riñón derecho soporta que podía vivir con uno, pero es muy triste que un médico le diga eso a uno. Pero ahora con esto, los medicamentos, la droga tiene que ser de MK, que 5 cajitas me valen 150 mil pesos, las inyecciones 35 que son cada tercer día o cada 8 días, la EPS no me ha dado ni siquiera, me dio un sobre de pastas acetaminofén y otras pastas, no me dieron más. Esta mañana también puse la queja porque no me han dado esos aerosoles para la nariz, nada, o sea, está terrible, terrible esa nueva EPS. Sí, me dicen que ya que con la cirugía yo ya puedo tener normal como antes, ahorita no, si me pongo a barrer, me a fixio, o sea, es que ellos creen que es mentira y a mí no me gusta estar yendo a que me estén poniendo agujas, nada de eso. ¿Quién quiere estar enfermo? Entonces, que porque no lo ven a uno quejándose, no, con un dedo corto o algo así. Entonces, sí, por favor, que me ayuden, que me ayuden, por favor.